Bueno, vamos a poner a la gente de Bebé García ¡Hágale! ¡Que suene! ¡Oye, Fidel Peñarota! ¡Al papá de la banda de 25! ¡Vamos, Bebé! ¡Ay! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Ahí me hace yo saber Que ya no quieres vivir conmigo ¡Ay, que vas a olvidar Mis caminos, mis caminos! Yo puedo entender Tu rabia, todo y todo tu motivo ¡Ay, pero yo qué haré! Con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te dan Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de mi vida A mí me pesa la culpa Por las cosas que yo he hecho A mí me duele la vida Por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Y si me vayas a dejar Déjame Y así te puedes quedar Tranquila Y si me vayas a dejar Déjame Y así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Ay mi amor Pa' que te pones guapa Si yo dejaré beber no puedo Yo lo que puedo es quererte más Yo no marco Hombre que va a ir Amores Oye Chiri Estapa la de Guado Pa' que le cantes esto Ay pa' que me quieres culpar Si tú eras para mí Como aguapa y sediento O acaso no recuerdas ya Que me sentí morir Sin la miel de tus besos Pero una vez te vi partir No lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar el jardín Y en él no queda ya Si no quedan los muertos Y entonces para qué decir Que no te amaba Así no es cierto Y entonces para qué decir Que no te amaba Así no es cierto Joder Decir que no te amaba Será negar mis canciones Que es plenibolino Y yo pido Cántale, cántale Que la cumbia y el toro No soné el sentir más noble Que todos los pioneros De la región sabonera Y me porje contigo Con un mundo de ilusiones Que hasta sentí barte Como la sangre de mis venas Y un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Y para dónde ¿Y cuándo se habrá ido? A medallo Pero un día te marchaste De mi tierra Sin decirme por qué Y para dónde Te quise con el alma Bien sabes Que amarte más no pude Volaste con rufas Y a la nube Más alta ya no pude alcanzarte Hoy muerto de la nube Que va a estar demasiado tarde Que va y va Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Pues ya no queda nada De aquel amor tan grande Por él Por él Por él Gracias Dios Por tu bendición, Padre Amén En la vida Se cometen errores Y esto es real De los cuales Nos arrepentimos Y no nos arrepentimos Porque en los errores Que se cometen A veces la pasas bien A veces la pasas mal Entonces Sígala cagando hermano Sígala cagando ¡Ey! ¡Oye, caray! Ahí te manda tu papá Tomás Tomás, Tomás Compadre, Adrián Puro palderito Pura vaina buena Puro chicharrón Y chivo Y chavo ¡Au! Con whisky ¡Ea! Oiga, no me vayan a juzgar por lo que yo dije El que la quiera seguir cagando Que la cague Yo no la voy a cagar más ¡A dónde!